dios mío de la vida ella acabó de hacer un accidente este chico del diablo es un poco antipático hoy pero bueno la película dura tres horas esto la primera hora hago la digestión una hora y me como una pizza después, una herienda y cena ¿Cómo grabas? ¿Estás grabando? ¿Grabas hasta ti cuño? ¿Porque estamos todos aquí sin afeitar, sucios y demás? ¡Ale está malito! ¡Así! ¡Ale está malito! ¡Abre la puerta por favor! ella no sabes cómo funciona ¡Hola! 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 Ella está concentrando un montón no he visto que ella está concentrando así ni en la escuela o el nombre de ella es Mayo Mayo ¡Todo! dios mío de la vida ella acabó de hacer un accidente ¡Bamba! así pero pero muy así que ahora estamos esperando el chico de empresa de seguro ella dejó de apagar en el centro de Seul y estamos aquí fuera 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 de Hongdae tu mamá es muy mala caballera eh se llama Gofio y se llama Kudilla y se llama Mayo que lindo no? ella tiene miedo de él que frío pero hay un montón de gente Corea Corea compré cuatro helados nueces té verde leche con cookie con chocolate ese para mí y judía judía es para mí para ti no 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 chico y odiado que todavía no me he recuperado dame el helado bueno eh comida de hoy kimchi con carne sopa de soja salsa gambas ajito hombre soy coreano pasta de soja creo sí un poquito de hechiquita con guindia arroz Ale compró esa cosa cuando está comprando su comida qué lindo tú eh él siente un poco malito hoy así que yo llegué a su casa para mandar masaje así así ahora él está bien caminando junto comiendo separado ahora él está bien me llamo estupendo hoy lechuga carne coge un poquito de salsa gambas así coge ajito salsa sojita pasaje pam un poquito de arroz pa dentro no estoy afuando eh estupendo cuando llega a korea strongly recommend se llama ossam casi morí joder estoy yendo a hospital 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 para ver mi cuello dentro por si acaso casi casi tengo que ir a otro hospital eh estoy aquí enfrente de su casa pero creo que él no fue nada hoy este chiquillo del diablo es un poco antipático hoy pero bueno como siempre eh estoy bien así que vamos a ver películas vamos a ver películas eh adiós hoy había un evento estupendo para mí en hospital el doctor me dijo que mira tiene está teniendo teniendo un tiempo muy duro eh porque él es viejo ¿no? tú eres viejo así yo en mi vida nunca escuché he escuchado que soy viejo soy viejo joder tú no eres la persona que dice edando edando está bien edando edando significa hacerse viejo pero edando directamente me dijiste dijo que soy viejo como que es la verdad tiene 26 años ya te vas acercando a los 30 otra vez hay gente como se nota los fines de semana en Corea y entre semana en el anterior vlog gente estuvimos aquí no se podía ni caminar ahí está completamente vacío voy a comprar rosca palomita palomita me he hincha me hago un bote de 3 kilos y voy a comprarme un batido de helado no un refresco mira estamos en siglo 21 ¿no? vamos a ver abajo hemos ya recolido las entradas en las máquinas y ahora yo voy a comprar un paquete como he dicho antes de rojas palomitas grandes para mi solo para chun no pedí con la máquina y sonó una campana ya y de repente ya estaba servido o sea rapidez tampoco hay mucha gente la verdad las mejores cosas aquí en el cine ahora es con estos estos nuevos estos no estaban en Corea antes te pones tu propia bebida la que te dé la gana así que vamos a la máquina que no sé dónde está y no hay plantauga en España Escúchame atentamente. La película dura tres horas. Esto, la primera hora. Hago la digestión una hora y me como una pizza después, merienda y cena. Estamos youtubers, por favor. ¡Ahí no! ¡Hombre! ¿Eres profesional o amanteo? ¡Hombre! ¡Ay qué mona! Si estuviera hablando en coreano me daría vergüenza. Pero ahora mismo soy un extranjero. No estoy nada adaptado al sistema coreano. Hago cosas locas y me da igual. Gente, han pasado años desde que vengo a una película con yo. Pero años no. Porque las últimas las he visto yo solo porque eran películas otras. Te, 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 te. Knives out. ¿En serio? Creo que sí. No, no las dos. La primera. Tocatsú, queso, sí queso frito. Cerda. Topoqui con fideos chino fritos Esto está riquísimo Esto no puede comercializarse Esto está muy malo ¿No me grabas a mí todo el rato? ¿Grabas hasta ti, cuño? ¿Por qué estamos los dos aquí sin afeitar, sucios y demás? Cuchino este, durmiendo ahí en mi cama Una hora y media Y yo pidiendo la comida ¿Por qué tengo hambre, cuño? ¿Otra vez? Acabamos de terminar el directo Oh, sin tapar Acabamos de terminar el directo en Twitch de Harry Potter Estoy muy decaído, la verdad Al final se ha caído el directo Al final es que se ha caído el directo Este perro me está enseñando Cómo fue Vamos a comer Vamos a mover el setting aquí Después de cambiar el setting aquí en esta habitación Grabamos una habitación Después de grabarlo todo aquí Voy a empezar a configurar Y demás Creo que voy a formatear el hornaval Incluso Arroz Sopita de soja Pasta de pescado, salchicha y un poco de kimchi Pues esto que siempre viene para cortar el plástico Hemos pedido pescado Kawaii Que hace tiempo que no pongo pescado en nosotros, la verdad Pues ya Al final esto no sirvió para nada Pero no pasa nada Un poquito nervioso, la verdad Se me nota, ¿no? Se me nota, ¿no? Se manchó Después de live streaming Hoy estaba un poco Disaster A ver, el YouTube es muy bien Recomiendo el YouTube de hoy día 1 de marzo, 28 de febrero para ustedes Está muy entretenida, la verdad Se me ha dicho muchas cosas Pero fue Twitch Pero el de Twitch es por culpa de los veces Toda la cosita va aquí Yo no sé qué ha pasado, pero Esto entra aquí perfectamente Pero perfecto La tontería Aquí, mira esto Perfecto Yo no sé por qué Alguien vino a nuestra casa Y me hondelló el futuro ¿Fue quién idea? Idea mía, por supuesto Que dije Chundo Yo quita papá, ¿eh? ¿Ah, dónde fue él? Fue mi idea, ¿vale? Él me dijo que quita palla Después de toda la trabajar Tengo un montón de polvo ahora mismo No quiero que se quede pachucho de la gana Venga, a tu casita A descansar Hola a todos Tengo Un acting workshop Hoy Así que Vamos a ver What's going to happen today Acabo de Llegar a casa Y mira esto Ale estaba aquí Porque no tiene internet en la casa ahora Así que estaba Trabajando aquí Pero mira Esto es Un poco raro, ¿eh? Así Aquí Vale Yo acepto Estamos aquí Con Mi amigo Toyal Estamos yendo a Subir La montaña Y Ale está Con Con Su Amiguitas Amiguitos Y él va a grabar algo Tengo que ayudar Ah, él va a ayudarme también Para grabar Music video de mi canción Y estoy muy flipando Porque Este vez es Primera vez En mi vida Para ver Seul Universidad Para llegar a la montaña Tenemos que pasar Universidad de Seul Lo mejor que todo En el país Este es símbolo De Seoul University Dios Primero vez Vamos Vamos a entrar Tenemos que penetrar Esta universidad Para subir Montaña Vamos En esta tienda Ramen está preparada Así Si puedes Ramen Ahí Entonces Ya está Mira Mía Ay Dios Gracias Y suya Vamos Vamos Pero Después de comer Ay mira Mira Tienes que grabar Algo Como promoción De Empresa De ¿Cómo se dice? Beer Pero Con 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 Porque La empresa Nombre Es Edelweiss Así Que Él me dijo Que Tienes que Grabar Algo Con 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 En 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 La Montaña Así Que Yo Dijo Como Mira Que Coño El Hielo En Este Tiempo No Es tan 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 frío Pero mira Hay mucha hielo El Va Vender Esto Esto Dudun Dios La vida de Influencer Para Hacer Diez Segundo De Tiktok Mira Él Su Culo Él es muy gracioso Él es muy gracioso Él me está diciendo Como Vamos a hacer un video Vamos Sumbacat Él es profesional Tú tienes que mezclar Este Espanol Si Yo le hablo de español Es de carne Y Como se llama Spring De De Dime Como Dynamite En mi boca Dynamite Corazón Dime Que bonito Todo Pero Vieron Él me dijo que... Ale está enfermo, dijo, ¿no? Dime. Dime otra vez. ¡Ay, ay, 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 chicha! ¿Sí? Me torció el tobillo a mano al fútbol. Gente, llevo un... hace tiempo no te vine, ¿eh? Me te veo desde el jueves, creo. Me fui el viernes a casa un amigo que me invitó a beber. Me fui el sábado porque me convencieron para irme a una excursión, empty se llama, con el club de fútbol, todos a beber, al campo y demás. Hoy domingo, otra vez a jugar fútbol. Sí. Y me lesioné jugando. Y me doblé el tobillo y ya. Me doblé el tobillo yo sola, de todos. ¡Chun! ¡Chun! No, no, no. Tú me dijiste como... Ale está... Ale está malito. Ale está malito. Así. Ale está malito. Ale está malito. Este mimoso. ¡Ay, joder! Pero para mejorar, mira, yo compré esto para ti. Ahora mejor. Hoy ya está aquí, ¿vale? Adiós. 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 Ad